En un nuevo video, hoy vamos a jugar el cien pies Cien de pies El cien pies El cien de pies Cien pies Ok Elige el grito Toca las cosas para Así se ve Hoy si da miedo Ya lo Está con ella a beber Ah Jijijijaj No, unos horas atrás Qué miedo La primera vez Tengo un poquito de miedo Nada más Qué miedo Aquí está la llave verde Chico Bájale casi todo el volumen Así que está abierto Ahí está Todo tranquilo No, ahí llave un naranja X, C Ay Vamos por el otro lado X, no Siente pies Siente pies Cien pies Yo no hago nada Yo no hago nada Ya no No hay, no hay Perdona Esa Agua Oye No hay Si no No hay No hay Siento que レ Huelas Ya No hay No hay No hay No hay No hay Uuu ya valieron ya valieron Ya valieron ya valieron Ya valieron Y una bonada Puedes subir bien Aaaaay soy pobre Si la arma llega a cero Uuu la llave verde Sólita ¡Como te da la cosa! A mi me dio un infartito equipo Ah era por aca La llave verde era por aca No, no era por aca No era por aca No me abrí Me abrí Me abrí Me morí Mi cebolita Mi cebolita No, dos Dos Quedan dos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, moriste Solo que bajo Espero que se muera Ese compa ya está muerto Esta llave verde Allá está la llave verde Allá está la llave verde Ese chico Pero allá está la llave verde Va a morir Voy a esperar a que muera Voy a esperar a que muera ¡Hala que chico! Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Como juega? No, no, no Mátenlo, mátenlo Mátenlo Se ha buggeado xd Mátenlo Atrás Ha entrado un nuevo jugador Ha entrado un nuevo jugador Mira uno Por eso Pelotocina ha entrado xd A ver Miki Vamos a ver Mami A ver Vamos a salir Miki Y ahora vamos a volver a entrar Sigo A ver A ver A ver Siente pie Este es como spider Lo han copiado xd Algo Calgú cargill No, miami Aquí le va a tocar Aquí ¿Dónde estamos nosotros? Aquí estamos Por favor, nosotros Por favor No, casco Nosotras Ah, no es ese He ido a ese chico Yo quería a nosotros que nos toquen ¿Qué pasa? Yo quisí